Argentina Hey Guille ¿Podemos hablar de hombre de república? Si, obvio, soy una democracia Expresate libremente Ok, no se si estas ocupada con algún tema de estado No, no, estoy viendo que dicen de mi las redes sociales Ah, no te hagas eso Soy TT de nudo Número uno, otra vez ¿Y que dicen? A ver Argentina, que país de mierda Bueno, pero ese es un clásico Esto es real Te lo completas solo el autocorrector de celular Argentina País inviable Bueno, pero esas son palabras que se ponen de moda, ¿no? Perdón, ¿vos me des inviable a mi? Inviable es el nuevo Buenardo Argentina Entre los peores países para vivir en el mundo Fuente Ariel 12, inchequeable eso, fake Argentina llamó a África y dice que le devuelvas a los pobres Bueno, si me preguntas a mi, ahí el insulto es para África Bueno, este tipo directamente me mandó una foto de su pene que dice abajo Selfie de Argentina Bueno, pero ese bloquea, lo boludo Ok, para que ahora está escribiendo el periodismo independiente Bueno, al fin, ¿y que dicen? Argentina sos una terrible puta y tu pueblo un terrible cornudo ¿No te acordás cuando España te llenaba el culo de leche? No puede ser legal publicar eso Ya está, Ille, me cancelaron ¿En serio es anticonstitucional cancelar un país? 410 años de historia, jamás viví algo así Y se la agarran como vos porque sos pendeja Igual la gente, te digo, hace cualquier cosa desde el anonimato Y sí, hasta vota Igual lo importante es que te tengo a vos Sí, igual estará aquí, no, yo soy como un ciudadano Sí, pero vos sos el mejor, a vos te amo Ah, seguro le decís lo mismo a los otros 45 millones En fin, ¿qué me querías decir? Te está escuchando todo el país Sí, qué difícil Habla la nación argentina, el ciudadano Guillermo Aquino Me voy No, en serio Me... Me... Me voy del país Te estoy dejando Argentina Esta relación ya no está funcionando Pasé toda mi vida acá con vos Y creo que es hora de conocer otras naciones Ajá Eh, ya tengo todo Eh... Varija Pasaje Pasaporte Ok ¿Estamos bien? Ah, estamos re mal ¡La exilada concha de tu madre! Uy, uy, uy Vos sos un desagradecido cipallo cagón lavacopa No, esto está... Está saliendo mucho peor de lo que pensé en mi cabeza Nieto de un buque lleno de putas centroeuropeas Que se vinieron para acá porque en su país se cagaban de hambre Ok, chicos, lo bueno es que volvieron a las clases presenciales ¿Vos me estás dejando a mí a fin de año en 2020? ¿En serio? Sé que no es el mejor timing, pero no puedo ¿Vos sabés esto es lo que me pasó a mí este año? Ah, si lo sabré, Argentina Me dejás llena de pobres, llena de marchas, devaluadísima Mirá lo que soy, con esta inflación no llego al verano Ah, vos todos los diciembre te pegan mal Tengo la cuarentena más larga del mundo, el obelisco lleno de pelotudo dos veces por semana No es mi culpa Tengo una payasa tirando cifras de muertos en conferencia de prensa Ah, seguís con esa mierda Los rugbyers, los runners, el lólar Reclamos salariales, movilidad jubilatoria, corridas cambiarias La policía que hace paro salvo para desaparecer gente Ah, boluda, sos un bardo Los diputados me chupan las tetas Ah, váyanse a buscar otro laburo Bueno, y la que falta, aborto, antiaborto Sí Vacuna, antivacunas Argentina Paso, antipaso Siempre víctima, ¿no? Este año me dejó la grieta así Escuchame, todos los países están mal Escuchame, todos los países están mal Pero ¿sabes qué? A mí se me murió Diego Armando Maradona Ay, yo ya sabía que ibas a tirar ese golpe bajo El Diego Me estás jodiendo El Pelusa Ah En una villa nació, fue deseo de Dios Y arranca por la derecha la genia de la psicopatea mundial ¡Te quiero, Diego! Vos estás enferma y no solo de poder Y vos me juraste que íbamos a estar juntos en la pobreza y en la enfermedad Sí, pero este año fue demasiado las dos cosas Vos no tenés los huevos para dejarme, eso te gusta No seas tan soberbia ¿Vos te crees que no me doy cuenta cómo mirás a Brasil? A la fumona abortera uruguaya esa No, no, no sé ¿Vos qué te crees que soy la república pelotuda de Argentina? A ver, te juro que no me gusta ninguna de tus hermanas naciones Dígame la verdad, ¿vos estás teniendo una doble ciudadanía? ¿Qué? ¿Te querés hacer una orgía con todas las trolas del Mercosul? Ok, vos tenés todos los climas emocionales Dale, quédate que te hago la mora Es que con vos nunca es consensuado, Argentina No querés que hagamos un fracking Ah, qué tóxica sos Te dejo hacerme minería a cielo abierto No seas tan granja porcina Mirá que si vos me decís que no le hago la mora a un jubilado Sos inestable No tengo límites Sos imprevisible Sos injusta Sos insegura Pero tengo dos copas del mundo ¿Me maltratás a mí? ¿Maltratás a mi familia? Cinco premios Nobel Un papa No me dejas crecer Casado, vino, fernés, feriados No me dejas progresar Seis satélites Estás en pedo Al pedo y en el espacio Posta, qué carajo querés de mí Quiero un futuro Ay, no seas trolo, madre Llegué a una edad en que me doy cuenta de que vos nunca vas a cambiar Ok, es verdad, tenés razón Nunca voy a cambiar Chau, Argentina Pero yo te puedo dar algo que ningún otro país te puede dar Familia, amigos, sentido de pertenencia Total y absoluta impunidad ¿Qué? Pensalo, eh Acá nada es tu culpa No importa lo inútil, imbécil, egoísta Medio, creterco, vago Garca, tibio, envidioso Cobarde, ventajero, panqueque, ignorante Violento, mantenido, clasista, racista Y o pelotudo que seas La culpa de todos tus fracasos Siempre la va a tener Argentina El mejor país del mundo Ok, me quedo un año más Vení que te vacuno ¿Y? ¿Cómo te sentís? Espectacular Ajá ¿Que era la inglesa o la rusa? La Argentina ¿A qué país de mierda? Ah, genial Ya está haciendo efecto No importa ¡Si no! Ce que es tortilla No importa Es traveled Si no